Grandes genios e inventos de la humanidad. La fuerza de la atracción. Un fenómeno que el hombre ha conseguido aprovechar de muchas maneras. El magnetismo es invisible, pero omnipresente. Él acciona los motores eléctricos y hace que vibre un altavoz. Lo encontramos al cepillarnos los dientes y lo necesitamos para hacer la compra o para viajar. Pero el símbolo más conocido del magnetismo es sin duda la brújula. No podemos percibir directamente los campos magnéticos, pero podemos hacerlos visibles. Si ponemos un imán debajo de una hoja con astillas de hierro, éstas se alinearán formando la llamada línea de campo. La Tierra también está rodeada de un campo magnético. De polo a polo. Carl Friedrich Gauss y el magnetismo de la Tierra. En la antigua Grecia ya conocían la maravillosa cualidad que poseía la negra magnetita. Algunos trozos de este óxido de hierro les parecían completamente mágicos. Antes del nacimiento de Cristo, en China ya se usaban aparejos que funcionaban igual que una brújula. El chino Chu Yus ya describió en 1117 una brújula para orientarse. Constaba de un trocito de caña que contenía una aguja magnética que flotaba en una palangana de agua. El aparejo iba destinado al uso de los marineros, pero si había fuerte oleaje, podía fallar. En 1250, los marineros del mar Mediterráneo perfeccionaron una aguja que giraba sola en un punto medio. Se había inventado la brújula tal y como la conocemos. El por qué señalaba la dirección norte-sur fue durante mucho tiempo un misterio. Se creía que el motivo era la existencia de una montaña gigante de magnetita en el norte. Circulaban cuentos horripilantes de barcos que se acercaban a esa montaña. La peligrosa fuerza de atracción arrancaba los clavos de las maderas y llevaba a los marineros a la muerte. En 1600, el investigador inglés William Gilbert se propuso acabar de una vez por todas con todas esas supersticiones. Y afirmó que ni el ajo acabaría con el magnetismo ni los diamantes lo reforzarían. En su tratado de magnete, Gilbert describe sus experimentos. Utilizó un trozo de magnetita para simular el comportamiento de la aguja magnética con respecto a la tierra. Y en su intento consiguió observar lo que después se acuñaría como inclinación. Solo directamente en el ecuador, la aguja permanecía horizontal. Y cuanto más se acercaba a los polos, más se inclinaba hasta quedar completamente vertical sobre ellos. En ello basó el investigador su hipótesis de que la tierra era un imán muy potente. Poco después de que la brújula se estableciera como instrumento de navegación, se supo que la aguja, desde cualquier lugar de la tierra, siempre apunta al polo norte. Este fenómeno recibirá el nombre de declinación magnética. Así, en el siglo XVIII, el campo magnético de la tierra llamó la atención de los investigadores. Mucho de lo que sabemos hoy se lo debemos al físico y matemático Carl Friedrich Gauss. Él estableció las bases del estudio sistemático del campo magnético de la tierra. Gauss nació el 30 de abril de 1777 en Braunschweig. Fue el hijo único de una familia pobre. Más tarde diría que aprendió cálculo sin utilizar papel. En el colegio pronto llamó la atención por su don para las matemáticas. Gauss fue presentado al duque de Braunschweig, quien le concedió una beca. De esa forma, pudo estudiar secundaria y después ir a la universidad. Cuando su mecenas murió en la guerra, a Gauss se le ofreció una cátedra de matemáticas en la Universidad de Göttingen. Y allí fue director del observatorio. Pero el destino lo puso a prueba. El mismo año murieron su padre, su esposa y el menor de sus tres hijos. Gauss se centró plenamente en sus investigaciones. Su interés por las matemáticas se traslada ahora a la astronomía. Ya en su juventud, dejó estupefactos a los expertos al trazar la órbita exacta del asteroide Ceres. El asteroide estaba oculto detrás del Sol y reapareció justo en el momento y en la posición exacta que Gauss había firmado anteriormente. El heliotropo, un aparato que inventó Gauss en 1916 cuando se le encargó el estudio geodésico del reino de Hanover. Esta labor le supuso 25 años de trabajo y le llevó a realizar muchos descubrimientos importantes. Los aparatos convencionales de topografía eran demasiado inexactos para el perfeccionista Gauss. Al igual que su invento, utilizaban la luz solar para determinar la posición de los puntos de referencia en el terreno. Pero el heliotropo podía reflejar los haces de luz a una distancia notablemente mayor. Karl Friedrich Gauss fue un genio universal. No hubo casi ningún campo de las ciencias naturales que no captara su interés. En el ámbito de las matemáticas calculó la curva de la distribución normal que lleva su nombre. No es una representación abstracta, sino una regla que se puede observar a menudo en la naturaleza. Por ejemplo, en el tamaño de las patatas. Hay muy pocas pequeñas que se salgan de la media y muy pocas mucho más grandes que el resto. En sus investigaciones, Gauss siempre mostró cierta tendencia a calcular la media. Registró muy pocas obras que no citaran el promedio. Dibujó un diagrama de estadística que dio como resultado una curva en forma de campana. Pero volvamos a su verdadera pasión, el magnetismo de la Tierra. En 1832, el naturista Alexander von Humboldt le pidió a Gauss su colaboración. Quería construir una red a nivel mundial para la observación del magnetismo de la Tierra. Gauss y su colega, Wilhelm Weber, se entusiasmaron con la iniciativa. Deciden construir observatorios entre otros sitios en Escandinavia, Siberia e incluso Tasmania. Y para medir los cambios en el campo magnético, Gauss construyó el magnetómetro, en cuyo interior había un péndulo y una brújula común. La construcción fue fácil, pero los requisitos de precisión eran muy elevados. Para leer la escala, tuvo que utilizar un anteojo. Una simple respiración podía hacer que la medición fuera incorrecta. Gauss y Weber querían evitar estos fallos a toda costa. Construyeron su observatorio de Gottingen sin ningún metal. Un edificio que no pudiera influir en nada al campo magnético de la Tierra. Allí investigaron los dos, a veces hasta el agotamiento, valorando mediciones de 24 y 36 horas en 5 minutos. Contrastando los datos con los de los observatorios internacionales, se pudieron hacer una idea general del campo magnético de la Tierra en su conjunto. Casi paralelamente a esto, Gauss y Weber construyeron juntos el primer telégrafo operativo. Por sus estudios sobre el magnetismo, aprendieron que mediante bobinas de alambre y un imán permanente, podían poner corriente en movimiento. Su emisión creó un campo magnético artificial mediante electricidad, a través del cual se puso en movimiento un transmisor de señales. Llevaron un alambre por encima de los tejados de Göttingen, desde la Facultad de Física de Weber hasta el Observatorio de Gauss. Y desde allí, lograron recibir el impulso del transmisor de señales sin perturbaciones. En 1839, Gauss recopiló los resultados de sus investigaciones en la teoría general del magnetismo terrestre. Esta obra fue su mayor contribución al campo de la física y un estímulo para muchos investigadores jóvenes. El director del Observatorio de la Universidad de Múnich, Johann von Lammond, se interesó 10 años después por las fluctuaciones del campo magnético terrestre. Él la relacionaba directamente con la actividad de las manchas solares. Hoy se sabe que las enormes erupciones de la superficie solar generan partículas altamente energéticas. Si los vientos solares chocan con la atmósfera, se cargan de electricidad y causan fluctuaciones en el campo magnético terrestre. Lammond acertó de lleno con su teoría. Sin campo magnético, la Tierra sería un planeta muerto. El campo protege la vida de los vientos solares altamente energéticos. Sin este escudo, la evolución habría sido muy diferente. No habría podido existir vida fuera del agua. En los polos, el campo magnético está más cerca de la superficie terrestre. Por ello, las tormentas solares penetran más en la atmósfera. Cuando se avería las líneas de alta tensión de largo recorrido instaladas en el norte, se manifiesta la potencia destructiva del Sol. El fuerte campo magnético provoca altas corrientes eléctricas que destruyen elementos ultrasensibles como los transformadores. Pero, ¿de dónde procede el campo magnético de la Tierra? La idea de que el planeta tenía en su interior un imán gigante no tardó en descartarse. En 1919, Joseph Lammond consiguió dar una explicación plausible. El núcleo externo de la Tierra, un líquido caliente, está a unos 3.800 grados. Y el núcleo interno, sólido, a unos 1.500 grados más. Por ello, se producen fuertes corrientes en el interior. La rotación de la Tierra desvía esas corrientes que se mueven en espiral paralelamente al eje terrestre. El núcleo externo de la Tierra contiene metales y es conductor eléctrico. Como una dinamo, produce electricidad y se crea el campo electromagnético. La fuerza del campo siempre está variando. La posición de los polos magnéticos cambia constantemente. El polo norte, sólo en estos últimos 100 años, se ha movido 10 kilómetros. El campo magnético ha llegado a desaparecer y reaparecer poco después, a veces con la polaridad opuesta. La historia del campo magnético de la Tierra está escrita en las piedras volcánicas. Los geólogos lo consideran como leer las líneas del pasado. Y se puede decir con certeza que el primer cambio de polaridad se produjo hace unos 750.000 años. Por término medio, estos procesos suelen darse cada 500.000 años, por lo que el siguiente cambio de polaridad se estaría retrasando. El campo magnético se empezó a debilitar hace unos 2.000 años. Los geofísicos se están esforzando por conseguir calcular los movimientos de las rocas líquidas. Pero es imposible hacer pronósticos. Si el campo magnético que nos protege desapareciera más tiempo, el efecto sería devastador. El sol, que hizo posible la vida, la haría desaparecer despiadadamente. El material genético tendría una reacción extrema a los vientos solares y la consecuencia serían los defectos genéticos. Numerosas especies se extinguirían bruscamente, ya que los pájaros, los peces o las tortugas usan el campo magnético para guiarse. Estarían completamente desorientados en sus migraciones. Desde el punto de vista técnico también es importante un campo magnético estable. La mayoría de los fallos de los satélites se deben a turbulencias electromagnéticas. Una avería en el sistema de comunicaciones paralizaría la vida científica y social. Actualmente en Sudáfrica los investigadores han registrado torbellinos en el campo magnético. Muchos los interpretan como un anuncio del cambio de polaridad. Sin campo magnético la brújula convencional tampoco funcionaría y el mismísimo Gauss estaría desorientado. la brújula convencional la brújula de la brújula de la brújula de la brújula de la brújula la brújula de la brújula